Hola, de nuevo hacemos la segunda crónica de la campaña oleícola 2022-2023. Estamos justamente a mediados de noviembre, 45 días desde el inicio de esta nueva campaña. No hay apenas cambio con respecto a la primera crónica en cuanto a los precios en origen del aceite de oliva. Comenzamos por estas referencias. El lampante hoy cotiza en torno a 4.450 euros la tonelada. Los aceites de oliva vírgenes extra a partir de 4.800 hasta 5.000 euros toneladas. Y entre ambas calidades estarían los aceites de oliva vírgenes, que en su mayoría suelen ser ya los aceites viejos de la pasada campaña, que estarían en torno a 4.600 euros toneladas. Algunos aceites vírgenes extra de altísima calidad, incluso se pueden pedir todavía 5.100, 5.200 euros toneladas. Otra cosa es qué cantidad en la que se están vendiendo a esos precios. Esto ya lo veníamos hablando en la primera crónica. Ya está teniendo su paso al siguiente eslabón, que es en la cadena de la distribución. Aceites envasados, precios nuevos. El líder de la distribución dio un primer paso hace prácticamente dos meses. Y en los últimos 15 días ha vuelto a dar una nueva subida con aceites de oliva vírgenes extra como referencia a un litro en el precio de 5.45 euros. Esto marca referencia. Todas las cadenas prácticamente de la distribución están ya ajustando nuevos precios. Y también, otra noticia, han sido los datos cerrados por el Ministerio de Agricultura al pasado día 31 de octubre, que hemos tenido una producción en España de 30.500 toneladas del mes de octubre, aceites nuevos. De esta cantidad, prácticamente el 40% se ha producido en la provincia de Córdoba y Sevilla, con 4.000 toneladas para Córdoba y 8.000 toneladas para Sevilla. Es la zona de mayor cantidad temprana, donde quizás está toda la gran cantidad de superficie de olivar, de nuevo olivar intensivo en espaldera o superintensivo, como quieran llamarlo. Y estas cantidades nos dan una salida, la producción 30.000, importaciones están estimadas de momento provisionalmente con 15.000 toneladas, y nos dan unas salidas totales de 136.000 toneladas. Nuevamente, un mes de muchísima actividad comercial, como el mes anterior de septiembre y como el mes de agosto. Por tanto, a pesar de estos precios altos, sigue habiendo un gran dinamismo comercial. Y por ello, también mantiene el efecto de firmeza en los precios en origen debido a estos datos. Las existencias de aceite de oliva en las almazaras están bajo mínimo, escasamente a 140.000 toneladas, porque, lógicamente, estamos en la transición de aceites de la nueva campaña y sacando los aceites viejos. Bueno, pues, básicamente, estos son los datos. Esta es la situación de precios. En estos días, precisamente, cuando se están haciendo estas declaraciones, cuando estoy haciendo estas declaraciones, está lloviendo algo, muy poco todavía, pero que está cambiando, de alguna manera, por lo menos las temperaturas que han bajado, y esto facilitará la elaboración de aceites de oliva y virgen extras de alta calidad. En la situación de los embalses, sin embargo, la Confederación Hidrográfica Guadalquivir sigue siendo lamentable. Estamos en el 19% de su capacidad, frente a nivel nacional en España, que están por encima del 32,5%, que también es poquísimo. Bueno, pues, todas estas condiciones, situación climatológica, Amanda, y es la que está marcando los precios en el aceite de oliva. A nivel internacional, están prácticamente, repetimos la última de las crónicas que hicimos de la campaña pasada, el total del Mediterráneo no compensará la menor producción de aceite de oliva de España. Tenemos un déficit de total disponibilidad de en torno de 600.000 toneladas de aceite de oliva. Menos producción en Italia, menos producción en Marruecos, Portugal, más producción en Grecia y en Turquía, y prácticamente repetición de producciones aproximadamente en el caso de Túnel con respecto a la campaña pasada. Y poco más. Esto es lo que tendríamos que contar en esta segunda crónica de la campaña 2022-2023.